La libreta de Valen ha revelado la ubicación de su cuartel general personal. Un puesto avanzado en un paso de montaña. El reconocimiento indica que hay muchas tropas allí y los restos de tanques sugieren que podría haber una división Tiger. Valen está obsesionado con la seguridad. Supongo que es lógico, tras la traición en Siwa. Eso sí nos complica mucho la infiltración en su cuartel general y poder seguirle la pista. Se ha asentado en las ruinas de un antiguo monumento construido en la montaña. Tendré que ir despacio por el paso abierto. Pero parece que mi rifle me será muy útil desde los riscos elevados. Será mejor que me lleve unas minas terrestres. Puede que Brawer me tenga algún que otro objetivo. Es un buen compañero, con un don para meterse en problemas. Hola leprosillos y leprosillas y soy Cuban12 y bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Sniper Elite 3. Esta vez empezamos el capítulo 6, la misión número 6, paso de Catherine, de este fabuloso juego táctico. Como habréis visto en la descripción, nos vamos a infiltrar en el cuartel general del general Valen para obtener así la información que guarda en sus archivos. Ya que en el capítulo anterior, cuando encontramos su libro de notas, nos decía que esta había sido su última localización. En este capítulo, en un principio que debería parecer fácil, ya que nos dice que nos va a acompañar Brawen para marcarnos las posiciones de los enemigos. He de deciros que Brawen no hace un puñetero carajo. Solo nos marcará estos dos primeros, única y exclusivamente, este y otro. Nada más empezar y el resto de la partida no hará un carajo el tío. Ha venido a pasar el día, a poner el cazo y a llevárselo muerto. Así que no esperéis mucha ayuda por su parte porque no la vais a tener. En el tema táctico, en esta misión, terminaremos de hablar sobre el tema de los tiradores de precisión. Y su funcionamiento dentro de las posiciones de tiro. De cómo organizar las posiciones de tiro y cómo conseguir la posición de tiro más ventajosa. Tema que dejamos aparcado en el tema anterior. Y si estáis viendo el vídeo, cosa que supongo que estáis haciendo. Os estoy enseñando cómo infiltrar nada más empezar por aquí, por esta especie de cuevas que hay en la montaña. Para acceder a este oficial por la espalda que es quien nos va a entregar la primera pieza de arte. El primer coleccionable que vamos a coger es una de las dos piezas desbloqueables que vamos a poder hacer en esta pantalla. Una la tiene esto oficial y la otra ya la desbloquearemos más adelante. Como os decía, históricamente el paso de Catherine, ya lo hemos hablado en otras misiones. Era un paso llano entre las montañas del Atlas, en Túnez. Que empleaban tanto los alemanes como los aliados luego para poder moverse a través de las montañas con medios mecanizados de una forma un poco más fácil. En la misión se nos ordenará que eliminemos dos posiciones de Nebel Whelper. Una es esta que tenemos aquí delante. Pero antes de hacerlo, acordaros que los Nebel Whelper, gracias a sus disparos, nos pueden dar cierta cobertura de tiro. Asimismo, como veréis, nuevamente tenemos el vuelo raso de varios aviones que pasarán cada dos minutos en tandas de tres. Una no nos dará cobertura, que la podremos utilizar como aviso. Y las otras dos siguientes pasadas, sí que nos ofrecerán una cierta cobertura de sonido. Para limpiar correctamente esta posición, fijaros que estamos en la posición de nombre clave autista. Porque hemos matado a este sentinela que hace la ronda por detrás y los tíos de la pieza ni se han enterado. Lo que vamos a hacer es cogernos y colocarnos aquí pegaditos a la montaña, al lado del Nebel Whelper, porque lo vamos a utilizar para encubrir nuestros disparos. Esta es una de las condiciones que debe tener una posición de tiro, que es la de ofrecer cobertura natural a nuestras acciones. Aquí tenemos al primer sentinela que se va a estrenar con un precioso caranca en todo el cuello. No es un caranca propiamente dicho, aquí he abusado un poco de confianza, pero el caso es que le hemos pegado el tiro de hombros para arriba. Con lo cual técnicamente le hemos dado en la cabeza. Como os decía, en el capítulo anterior vimos las posiciones de tiro y de como deben ser colocadas en una defensiva con una posición inicial, posiciones alternativas y posiciones un poco más descaradas que sirvan como distracción para posible fuego enemigo. Pues esta es una posición de necesidad, una posición digamos que improvisada, pero nos ofrece tanto una cobertura por nuestra retaguardia, ya que sabemos que por la montaña no nos van a venir, así como una mínima cobertura al disparo, al sonido. Veis que estamos abatiendo poco a poco a los sentinelas sin necesidad y creen que este sí que es de manual, este no hay fallo posible. Y como os decía, aquí este ya se ha percatado, ha visto que ahora es compañero. Fijaros que arriba tenemos el sensor de ruido. Aquí hemos empleado el doble tap, me gusta mucho el Weber 43 porque es de un fusil de muy rápido disparo, o sea, tiene una carencia de tiro que nos viene muy bien para el doble tap. Cosa que si utilizamos un fusil de cerrojo entre un disparo y otro, lo tendríamos muy complicado para pegar el segundo disparo antes de que localicen de donde vienen los disparos. ¿Qué ventaja tiene el fusil de cerrojo? Pues que tiene una mecánica más simple, con lo cual el disparo, hay menos pie... Otro carenca, es que le hemos despejado a las fosas nasales. Me encantan las cinemáticas de este juego, es lo mejor que tiene. Fijaros que allí al fondo podemos arriesgarnos, si no, no hemos sido detectados, para eliminar dos sentinelas que están encima de la montaña. Y a su vez ir juntando metros, porque recordar que hay un trofeo que nos dice que tenemos que realizar un tiro a una distancia igual a dos maratones. Esto quiere decir que si un maratón suele constar de una carrera de 40 kilómetros, tenemos que llegar a juntar 80.000 metros en total en todos nuestros disparos. Así que cuanto más lejanos hagamos los tiros, más cerca estaremos de conseguir este trofeo. Este es el segundo soldado que monta ronda por allí, por esa posición, que queremos despejar ahora, porque nos vendrán muy bien en un futuro. Aquí estamos fallando como tontos, mira que el tío no se mueve. Aprovechamos, fijaros, veréis que el medidor de sonido está estático por un pequeño bug que puede que os salga o que no salga. Ahora, ¿en qué consiste este bug? Que si los del Nebel Welper se dieron cuenta de que nuestra posición en el momento en que estaban disparando, ellos interrumpen el disparo, pero sigue quedando en el juego marcado el efecto del sonido. Como si estuvieran todavía produciendo disparos, ¿veis? Mientras estemos cerca de las posiciones del Nebel Welper, quedará registrado como si estuvieran disparando. Así que vamos a aprovechar para atraer a otro sentinela que hay por allí, caminando por un pequeño corte que hay en la montaña. Lo atraemos con una piedra, activamos el modo ruin, como habréis visto, y lo que vamos a hacer es esperar a que el tío venga a ver qué ha sido el ruido. Ahí viene, fiel a su cita. Estos alemanes nunca nos fallan. Este tío ha sido un poco rápido y dice... Y caraca, nuevamente. Nos estamos poniendo las pilas a base de tiros a la cabeza. Y ahora que ya hemos limpiado toda esta zona, el Nebel Welper, por ahora no tocarlo porque lo eliminaremos más adelante, lo que vamos a hacer es limpiar por aquí. Ya que hemos limpiado todo esto de enemigos. Y aquí nos han detectado, no sabemos quién, y ahora os digo quién nos ha detectado. ¿Veis que nos están disparando con una ametralladora desde el fondo? Pues resulta que en el juego hay un Nebel Welper, un vehículo, un semi-oruga alemán, un SDFK 251. Que por lo visto el artillero tiene una vista de halcón impresionante porque el tío nos ha visto desde que adiós entre arbustos y dos montañas y ha dado la alarma. Con lo cual lo que vamos a hacer es movernos un poco y eliminar a todos los sentinelas que puedan venir hasta nuestra zona. Aquí habíamos dejado una mina, este se salva de la mina. Y lo que vamos a hacer es, en modo muy rate y ruin, esperar a que se aproximen. Si esperamos de frente, en vez de que nos pasen por un lado, tendremos mejor posición de tiro. Y Karenka, otra vez, otro que se queda, hacemos una sonrisa Profident, y a su colega también. Fijaros, cuando os estén disparando no os pongáis nerviosos porque vosotros tenéis la ventaja de la mira y del alcance de vuestra arma. Es mejor que permanezcáis quietos, apuntéis y eliminéis al tirador que intentar huir de los disparos. Si no los tenéis muy seguros, es mejor eliminarlos antes que huir. Aquí vamos a coger el segundo coleccionable en esta caseta, frente al Nebel Welfare que hemos limpiado. En esta de pared naranja. Tener precaución de que no os vean desde allí, desde el fondo, que es de donde está el semi-oruga. Y aquí cogeremos una de las cartas de la baraja coleccionable. Hay tres en el juego. Aquí conseguiremos una. Volviendo sobre el tema del nido de tirador, decíamos en el vídeo anterior, o sea, en el capítulo anterior, que el nido de la posición de tiro perfecta debería constar de eso, de varias posiciones alternativas, una ruta de enlace cubierta de fuego enemigo a través de nuestras posiciones de tiro. Aquí os estoy enseñando donde tenéis a un francotirador, fijaros, que está allí en el edificio de ruido, lo que parece una torre. Lo que vamos a hacer es subirnos a la parte de arriba para activar el segundo nido de tirador. Lo tendréis marcado en el mapa. Porque desde allí vamos a limpiar nuevamente, igual que hemos hecho antes, vamos a limpiar las zonas. Antes de nada, salir por la primera apertura aquí a la derecha. Fijaros por qué ha venido bien ir limpiando esta zona desde enfrente. Aquí tendremos el tercer coleccional de que vamos a coger. Son notas de supervivencia, esto es lo que nos habla sobre la posición de agua y la localización de agua en una misión en el desierto, cosa que es prácticamente necesario. Y aquí veréis por qué os decía que no hacía falta que descubriéramos el 9-Weltzer ahora y llamar la atención, porque lo que vamos a hacer es, aprovechando el paso del avión, eliminar el 9-Weltzer disparando al barril que tiene al lado. Otra explosión para el marcador. Y ahora sí, nos vamos a subir a la posición de tiro. Es un poco difícil de encontrar, si no estáis familiarizados con el mapa, puede que os confunda. Colocamos, fijaros, en la mina que estoy colocando, porque esta mina más adelante tendrá una importancia relevante. Y aquí tenemos la marca, que estamos cerca de la posición de tiro, y un poco más arriba, seguimos escalando la montaña. Veremos el lanzamiento de la segunda batería de NetherWeltzer. Y la posición de tiro número 2. Este es el segundo nido de tirador. Bueno, realmente es el primero. Conforme hemos empezado la misión, este sería el primero. Donde está el francotirador, allí enfrente, sería la segunda posición. Y recordar que nuestro objetivo a batir siempre, el primero, tiene que ser cualquier tirador. Ahí vemos un camión que trae refuerzo. Se coloca ahí. También va a tener muchísima importancia para esta misión. Y recordar lo que os decía, que los tiradores de precisión son nuestros principales enemigos. Son lo primero que tenemos que abatir siempre que podamos. Ya que ellos sí que nos pueden detectar fácilmente y hacer fuego efectivo sobre nosotros. Una vez nos hemos quitado el estorbo del tirador, desde esta misma posición vamos a mirar hacia el oeste. Perdón, hacia el este, un poco al sur, hacia el suroeste. Para localizar al tiro lejano. ¿Veis aquel muñequito que hay allí a lo lejos? Ese va a ser nuestro objetivo para el tiro lejano. Si miráis el mapa os he puesto la distancia de disparo, que son unos 280 y pico metros. Hacemos varios tiros de control. Y ¡Venche! ¡Karenka! Con esto nos saltará el objetivo de tiro lejano. Y ya que estamos aquí, podéis esperar a que pasen los aviones para ir limpiando la zona desde aquí. Ya que tendremos la ventaja táctica de la altura y de la visión. ¿Qué ocurre con los nidos de tirador que nos ponen los juegos? Sí que cumplen muchas de las funciones que debe tener un nido de tirador. Como os he dicho, los nidos de tirador deben tener una especie de pasillos unidos entre ellos. Fijaros, este es el SDFK que nos localizó al principio. ¿Veis que hace una ronda circular constantemente? Pues también lo que vamos a hacer es aprovechar para eliminarlo. Para eliminar los semiorugas, no necesariamente tenemos que destruir el semiorug. Ahora veremos una forma bastante fácil de neutralizar los vehículos semiorugas, siempre que podamos contar con la ventaja de la altura. Aquí vemos como alguien ha ido a encontrar el cadáver del francotirador, ha ido a inspeccionarlo y ha ido a encontrarse con su destino. Bueno, como os decía, para los nidos de tirador es importante que tengamos cualquier posición de tiro, si tenemos las principales o las alternativas, tengamos una ruta de unión entre ellas que nos dé cierta cobertura. No podemos correr campo a través entre varias posiciones de tiro porque seríamos blanco fácil de las tropas enemigas. Así mismo, deberíamos intentar tener un obstáculo entre nosotros y el enemigo. Si no es un obstáculo natural, porque no disponemos de un río, de un corte o cualquier valla, una alambrada, lo podremos realizar nosotros mediante campos minados. Lo importante es que el enemigo no tenga una rápida aproximación hacia nosotros. No pueda aproximarse de nosotros de una forma directa. Para que esto nos dé tiempo de esquivarlo, poder abandonar la posición en caso de ser detectados y tomar otra posición alternativa. Aquí abatimos, hacemos el fuego del doble tap, uno de él, si vemos que funciona, le pegamos el segundo buscando siempre el torso. Pues desde aquí, desde esta posición, vamos a ir limpiando en lo posible todos los objetivos que tengamos al alcance. Una buena observación desde las posiciones de tiro, no es solo que veamos el sector de tiro, o sea, no solo es controlar la zona sobre la que podemos abrir fuego efectivo gracias al alcance del arma, sino que tenemos que ver más allá de nuestro sector de tiro. ¿Por qué? Porque así podremos detectar al enemigo mucho antes de que entre en nuestro sector de tiro y poder controlar sus movimientos. Cualquier tipo de movimiento envolvente, cualquier tipo de reacción que pueda tener ante nuestro juego. Y esto sí que es muy importante tenerlo en cuenta. Puede parecer que estar escondido dentro de una arboleda nos da muy buena cobertura, el enemigo le va a costar muchísimo detectarnos, pero estar dentro de una arboleda no nos ofrece un campo de visión amplio. Lo suyo sería en el linde de un bosque, por ejemplo. Mira, aquí os voy a enseñar cómo destruir o cómo neutralizar un vehículo. Es directamente, primero intentamos, si podemos, dispararle al artillero. En este caso hemos abatido primero al conductor y luego al artillero. Ahora, el enemigo sí que hemos tenido que aprovechar el momento en el que pasaba el vehículo. No hemos podido esperar a tener cobertura de sonido. Y ahora, fijaros que yo creo que me habían tirado una granada, pero lo que ha ocurrido realmente es que esta carga explosiva, esta mina de tracción que habíamos puesto al principio, la Betty, la Betty Saltadora, se ha accionado porque uno de los sentinelas nos había localizado a la posición y venía hacia nosotros. Yo pensaba que era que me habían tirado una granada desde abajo y resulta que es que están viniendo por aquí, por donde nosotros hemos subido. Así que activamos el modo ruin extreme, porque esto más ruin no puede ser, y los vamos a esperar aquí. Ahí tenemos al primero. Fijaros que ellos como van gritando y corren como pollos descabezados, siempre nos van avisando de sus posiciones. Si vinieran calladitos, nos podrían haber jodido. Pero como ellos van a grito pelado, son unas histéricas, pues nos dan la oportunidad que pacientemente podamos tenderles emboscadas. Una vez hemos eliminado cualquier posible objetivo, aquí ya hemos matado a dos más, más el que ha muerto con la granada, los cercioramas, que no hay nadie más utilizando piedras. Recordad que si hay una piedra ellos gritarán ¿Qué es eso? ¿Qué sonido es ese? Etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual podremos saber si hay enemigos cerca. Una vez hemos comprobado que no tenemos a nadie en las proximidades, lo que vamos a hacer es seguir abatiendo todo lo que podamos desde nuestra posición. Ahí tenemos un sentinela nuevo que está cubriendo la ruta anterior y desde el mismo sitio va a caer. Le hemos hecho una 360 en el aire, que ni el mismo se lo cree. Pues lo que os decía sobre... Ah, otra cosa importante es que desde esta misma posición podemos abatir la montaña de enfrente. En la montaña de enfrente tendremos tres enemigos en una especie de campamento improvisado. Lo veis allí enfrente. Que nos interesa mucho abatirlos ahora. Y luego más adelante veréis el porqué. Todo lo que os estoy explicando tiene una finalidad. No se trata simplemente de eliminar enemigos porque sí. Sino que realmente le vamos a sacar una productividad más adelante. Esta misión realmente es un poco complicada ya que hay muchos espacios abiertos. Las distancias de tiro son largas. Aquí estamos trabajando siempre en torno a los 150-180 metros. Realmente para un disparo, 180 metros es un tiro de piedra. Es aquí al lado. Cuando en la vida real, cuando se habla de distancias largas de disparo, se habla de entre 600-700 metros, 800 metros. Recordar que nosotros utilizamos un fusil que su tiro efectivo son 800 metros. Nosotros empezamos a utilizar el fuego de precisión a partir de los 600 metros. Cualquier cosa por debajo de los 500 metros puede ser abatido fácilmente por un fusil de asalto, un fusil de repetición. La ventaja de los fusiles de precisión va con respecto a la distancia. Cuanto mayor distancia tengamos entre nosotros y el objetivo, más ventaja nos ofrecerá nuestro sistema de ópticas y nuestro alcance efectivo, que siempre será muy superior. Bueno amigos, aquí ya vamos a dejar esta primera parte. Ya hemos eliminado a casi todos los enemigos de esta zona. Y lo que vamos a hacer es explotar nuestro... Nuestro objetivo inicial. Vamos a reamunicionarnos, a explorar la zona. Y ya os veo en el siguiente capítulo. Cuban 12 se despide. Adiós.